Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa de azúcar ni harina Ni más golosina que me hacen gordito No más grasa de azúcar ni harina Ni más golosina que me hacen gordito Con mi colesterol entresiento Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chamarrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chamarrita Con amor me grita desde la cocina Quiere que te guise un chisarrón Un pedazo de jamón O prefieres pozo frito mi amorcito No muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Quiero que te pasa corazón Siempre he sido como hilón Hoy te me pones tus moños mi gordito No muchas gracias pero no Que el doctor se me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Para todos los gorditos Te parte de palito Con mi colesterol en trescientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chamarrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chamarrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pozo frito mi amorcito? Un lobo y sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre has sido comilón o que me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no que el doctor se me ordenó que me phage el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Palito